Hay que hacer el análisis jurídico, legal, político, financiero, de lo que mande con venga de Chihuahua. Yo la verdad no tengo toda la información y los elementos. Es sabido que se ha planteado por parte de algunos legisladores la posibilidad de acortamiento del próximo periodo a dos años. Yo pienso que eso dependerá finalmente de la voluntad de los legisladores, que está inscrito en ese ámbito. Se requiere mayoría calificada para hacer la reforma correspondiente. Si hay la mayoría de los diputados es porque entiendo le conviene al Estado. Yo no quiero andar en detalles y calificarlo, porque sería un tanto cuanto irresponsable de mi parte dar un juicio de valor si no tengo los elementos suficientes. ¿Esto sería para empatar precisamente con elecciones federales y dar la oportunidad a los gobernadores de Chihuahua que contendieron por la presidencia de la República? ¿Usted como es gobernador, digamos que si hubiera tenido la oportunidad hubiera hecho este salto con la ciencia? No, la circunstancia, el momento y el tiempo marcan. Además de la legislatura, además del calendario que es importante, el tiempo y las circunstancias son determinantes en cualquier proceso y cualquier oportunidad política. Yo no quisiera hablar del pasado, de lo que pudo ser, porque no fue. Entonces, ya que los actores políticos del presente sean los que resuelvan, en el sentido de lo que más le convenga a Chihuahua, la reforma correspondiente.